Bienvenidos a Empresas de Argentina. Hola, bienvenidos a Empresas de Argentina. Nos encontramos en el segundo congreso de Afipia, en la sede de Faba. Y les vamos a estar mostrando y resumiendo un poco esta reunión. Y también les vamos a mostrar cada disertante que participa hoy. Seguimos con Tatiana Barbic, ella es reumatóloga y nos va a contar un poco sobre su experiencia hoy en el congreso. Hola, ¿qué tal? La realidad es que el congreso con los pacientes es una experiencia muy buena. Porque se pueden vivir muchas vivencias de cada uno, compartir distintas historias, generar muchas preguntas y muchas inquietudes. Y realmente es un ambiente muy lindo para poder explicar y dar nuestras experiencias y nuestro punto de vista como médicos. Claro, además es súper completo porque están todos juntos. Exactamente, acá se puede mostrar bien el trabajo en equipo. Neumonólogo, reumatólogo, nutricionista, quinesiólogo es fundamental porque sin esa interdisciplina no se llegan a ciertas cosas que es necesario. Es la base y esto es lo que hacemos todos los días y es la parte de poder demostrarlo y enseñarlo. Buenísimo, contanos un poco brevemente acerca de tu profesión como reumatóloga. Yo soy reumatóloga, si bien los reumatólogos vemos todas las enfermedades autoinmunes, en mi caso hago un poco más todo lo que tiene que ver con las enfermedades pulmonares esterticiales. Y trabajo en un hospital de neumonología, en el Hospital Ferrer, que eso me permite poder trabajar e interactuar mucho con los neumonólogos, que es fundamental para estos diagnósticos y llevar a cabo todos los tratamientos y demás. Buenísimo. ¿Cómo es tu experiencia dentro de AFIPIA? Bien, yo hace dos años empecé con todo esto a tratar las enfermedades pulmonares y ahí conozco AFIPIA y la realidad es que desde que conozco AFIPIA me ha dado una facilidad para poder acceder, para que los pacientes puedan acceder a distintos tratamientos en todas las enfermedades. Realmente ha facilitado enormemente y ha calmado angustias de pacientes que es fundamental porque realmente se sienten desorientados, no saben cómo proceder con la parte legal o con distintos temas de orientación y todo, pero en todo tipo de tratamiento. Es fundamental y realmente es muy ratificante tener con quién poder tratar todo esto, hablar y que orienten a los pacientes. Es sin duda, es fundamental. Buenísimo. Muy importante todo lo que decís y toda su participación. Así que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. 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 Gracias.